También del partido justicialista que a nivel nacional se ha pronunciado ha considerado que el juicio que se está haciendo por la consabialidad es básicamente un show mediático y judicial para estigmatizar básicamente al peronismo con lo cual ha planteado una cuestión de una defensa activa y por eso acompañamos en una marcha a los sectores que hace tiempo se vienen manifestando y bueno, convocar a todos aquellos ciudadanos que crean que la política tiene un espacio y que no tiene que ser aquel político que quiere hacer cosas distintas que no tenga que tenerle miedo siempre que algún juez amigo de alguien lo va a estar acusando por alguna razón y que no tiene nada que ver con cuestiones penales o por el estilo con delitos sino que tiene que ver básicamente con su situación política Diputado Gioca de cambio de tema ley de lemas en la provincia, todo un proceso a partir de ahora Estamos cambiando el sistema electoral en realidad cuando en diciembre del año pasado en una sesión bastante bochornosa se pretendió imponer un nuevo código electoral eliminando el sistema de primarias quedó un sistema incompleto quedó una especie de limbo por supuesto que nosotros fuimos a la justicia en su momento y tuvimos una defensa férrea de la legalidad anterior que teníamos porque el sistema estaba completo pero además básicamente porque si bien creemos que el sistema de primarias es un buen sistema fue ilegal la forma e inconstitucional la forma de sancionar esa ley hoy lo que estamos haciendo es haciendo el camino que se debería haber hecho en diciembre es decir, presentar proyectos, discutirlos en comisión buscar consensos entre las distintas fuerzas y a partir de ahí tratar de elegir el mejor sistema electoral entre la mayor cantidad posible de sectores políticos Pero diputado, ¿los tiempos se acotaron? Los tiempos se acotaron muchísimo pero te repito, esto es el camino que se tendría que haber hecho en diciembre esperemos que ahora el trabajo en comisiones sea rápido se convoquen a todos los partidos políticos los que tienen representación en la legislatura y los que no también creo que podemos escuchar opiniones de investigadores de docentes universitarios de aquellos que quieran acercarnos a algún tipo de opiniones en base a los proyectos ya planteados y bueno, y generar un consenso en nuevas reglas que lo que tiene, lo que también planteamos desde un principio lo que estamos buscando es un sistema participativo y abierto que permita la participación de distintos sectores no es una cuestión solamente de qué sectores participan y qué figuras sino que básicamente qué ideas compiten entre sí y qué San Juan queremos y creo que hay desde Lealtad Justicialista y desde el sector que se referencia con José Luis Fioja tenemos mucho por decir Bueno, en este sentido teniendo en cuenta el antecedente de que San Juan ya tuvo el dilema y que fue bastante caótica esa elección ¿Cómo ven esta posibilidad? Nosotros en su momento planteamos una serie de mejoras en el sistema de primarias ¿Cómo hacíamos para que en las primarias las PASO no fueran una ficción? El problema de las PASO es cuando es la misma lista en las primarias que la que se va a votar en las generales entonces ahí sí es una ficción que no tiene sentido pero cuando en las PASO se compite y tenemos ejemplos en Rawson, en Capital hemos tenido ejemplos bastante valiosos la verdad que ahí las PASO el candidato que surge en las primarias surge con mucha legitimidad teníamos toda una serie de iniciativas para mejorar el sistema la mayoría de los diputados dijeron que no que querían otra cosa entonces empezamos a tratar de mejorar y de hacer participativo este sistema que es similar a un sistema de participación abierta tiene similitudes con un sistema de lema el lema es la verdad que es una palabra que enmascara varios sistemas distintos vamos a encontrar el mejor sistema nuestro y también basados en no repetir experiencias en San Juan yo creo que por eso para mí es importante tener como la oferta electoral cada candidato a gobernador un número acotado de candidatos intendentes en función de afinidades no sumar por sumar porque eso genera complicaciones bueno, todas esas discusiones las vamos a dar en las comisiones bueno, pero comunicamos que esa situación da lugar al amuchamiento de personajes dentro de la política por eso deberíamos encontrar una forma de acotarlo tal cual que no sea una cuestión